Desde los estudios de 3C Body Shop, nos importa tú y tu carro, Telemundo Colomos presenta Flash Informativo. Para Flash Informativo, Luis Orozco, buenas noches. Estoy aquí con mi amigo Dr. Martínez. Manuel Martínez de la Universidad de Ohio Dominican se llama ahora. Sí, señor. Exactamente. Qué buena universidad. Mira, yo conozco al entrenador del equipo de fútbol. Es linda la universidad. Contame, ¿por qué voy a mandar a mi hijo o a mi hija a esa universidad? Bueno, nosotros tradicionalmente nos hemos enfocado en servir una población de estudiantes de primera generación que van a la universidad por primera vez en su familia. Tenemos esa tradición, esa experiencia. La universidad se maneja más bien como una familia. No es un lugar grande donde uno se puede perder como estudiante. Te conocemos y de hecho nos conocen a nosotros. Interesante porque uno no puede mencionar en estos días pues la palabra Dios, pero eso está involucrado con lo que ustedes hacen. Sí, esa es parte de nuestra identidad católica dominica. Estamos muy orgullosos de nuestra tradición católica dominica. Y sí, es un tema que es muy importante en el recinto escolar. Y el programa que ustedes tienen es interesante porque ya pueden ofrecer postgraduate a grado, ¿cierto? De hecho, sí, ofrecemos títulos de maestría, de negocios, teología, inglés, etc. Para Flash Informativo, Luis Orozco, gracias por tu sintonía. Doctor Martínez, gracias. Gracias. Hasta mañana.